Aproximadamente las 19 horas de este viernes, se suscitó un accidente vial a la altura del rancho El Relicario, ubicado en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, sobre la carretera Veracruz-Posa Rica, a la altura del kilómetro 136. El vehículo involucrado es un autobús de pasajeros color morado, número económico 8172, placas de circulación 21HA-7P de la empresa ADOGL, conducido por José Roque González, de 48 años de edad. El personal militar jurisdiccionado a la vigésimo sexta zona militar aplicó el plan DN-3E en citado siniestro para el control vehicular, seguridad de las pertenencias de los pasajeros y maniobras para el retiro del vehículo. Cabe hacer mención que dicho automotor transportaba 38 pasajeros, de los cuales tres resultaron heridos, policontundidos, por lo cual fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Cardel, Veracruz. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.